Dominicana mujer hermosa cariñosa ven muéstrame tus encantos dame una mirada cariñosa y oye como te canto Dominicana mujer isleña frescura y calor sol luna y arena si tu me niegas si tu me niegas tu amor si tu me niegas moriré de pena Dominicana mujer sencilla natural como florecilla ven para que me digas ven para que me digas si te gusta mi canto Dominicana mujer hermosa ven muéstrame tus encantos para llevarte como una reina para adorarte como una diosa y oye como te canto Dominicana mujer isleña frescura y calor sol luna y arena si tu me niegas si tu me niegas tu amor si tu me niegas moriré de pena Oíste eh Que si oíste De película Dominicana mujer hermosa 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 Son Orgullo Nacional, Orgullo del País. ¿Oíste? ¿Tres libradas? Sí. ¿La de Jobo? Sí. ¡Cabrón, tú estás vieja!